Creo que hemos empezado muy bien el partido, centrados, sabiendo bien lo que teníamos que hacer y a partir de las técnicas que ellos se reactivan, Bilbao despierta y se mete en partido. Su gran acierto del tercer cuarto, haciendo 7 de 9 triples, les hace despegar y romperlo, pero bueno, aún así, en el último cuarto fuimos capaces de, a falta de 5 minutos, ponernos a 5 puntos y seguir con opciones. Algunos tiros solos que hemos hecho y que no hemos metido y su acierto al final, pues ha decantado el partido de su lado. ¿Preguntas? ¿Deja ventaja del principio o la esperabais? ¿De haber tenido 19 puntos de ventaja era algo que, o sea, es inesperado? Pues no, es inesperado, por supuesto, porque además sus comienzos aquí sabíamos de lo fuerte que empezaban, del último partido contra Obradoiro y bueno, estábamos pendientes de poder empezar fuerte porque ellos lo hacían. ¿Alguna pregunta más? Salto. ¿Alguna pregunta más?